Muy buenas chicos y chicas Soy Noi y hoy os traigo una partidita De Paladins En la que vamos a jugar con Grover Vale Ehm Un personaje que le han hecho un rework Hace nada Y está increíble He jugado un par de partiditas con él Y está increíble, hay otro Grover En el otro equipo Eso no mola porque Ehm Vamos a tener Mucha sanación, vale Ahora os voy a explicar las habilidades y demás Decir, lo primero Lo primero de todo es que este Vídeo lo subiré muy seguido Después del de Eevee, vale ¿Por qué? Porque está la beta Abierta ya De Paladins, vale, os dejaré en la descripción El enlace a la página de Steam Gratis totalmente El pack de fundadores que te dan Cofres, una montura y no sé Qué mierda más, está por Por 13 euros en vez de por 20, vale Ehm, este es mi Mi mazo Todo support, vale Y nada Por eso voy a subir dos vídeos Tan seguidos, vale Porque Ehm, como está la beta abierta Quiero que lo sepáis, vale Lo he puesto por Twitter Pero mucha gente no me sigue por Twitter Así que Ehm, por eso hago otro vídeo, vale No sé, no sé si los hubiera seguido el de Eevee O un día más tarde Me imagino que lo antes posible Así que Bueno, nos compramos Ehm, protección, vale Para aguantar lo máximo posible Y decir que Ehm, ahora Antes este era a Melee, vale O sea, ha cambiado totalmente Su forma de juego Y antes este Era a Melee Mira, Glacier Keep Muchos sabéis Qué es de Glacier Keep Vale Ehm, y ahora mirad Es a rango Vale Y cuanto Y cuanto más a rango Tengas Más 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 pegas Vale, vale, vale La hoja sigue igual Vale Ahí está La hoja sigue igual Vale O sea, lo de La liana La liana sigue exactamente igual Ahí está Pero vamos a meteros, cabrones Y la E cura Pasivamente 80 puntos por segundo A todos Vale A todos 80 segundos 80 puntos, vale Luego El botón Luego la activas Vale Y cura de golpe 1000 1000 puntos O sea, brutal Brutal Luego El botón derecho Es una ralentización Durante dos segundos Y el shift Es Es lo que os he dicho La liana Para Puedes No puedes coger enemigos Puedes coger solo aliados Y está Increíble De verdad Que es increíble Y luego la ulti Cura 2500 Puntos de vida Por segundo O sea Aquí a alguien Se le ha ido la pinza Y muchísimo Y Y la El hacha Es que pegas Una barbaridad Aunque Aunque sea Geal Vale Pegas Una auténtica barbaridad Vamos Vamos Vaya Los escudos Te joden Claro Como todos Vámonos Hasta tenerla Vale Ya tenemos No sé si está Androchus Por aquí Ah No tienes que recargar Vale Lo bueno es que no tienes que recargar Vale O sea Tienes Hachas ilimitadas O sea Es brutal El rework Que le han hecho Es brutal Lo tenemos a punto Tío Lo tenemos al 99 Macho No entiendo ese ulti Pero vale Ya Hacen muy buenos counters De De Los ultis Del Androchus Un ulti De ¿Cómo era? El del grog Vale Aunque ahora no tenemos en el Haces bastantes counters Pero bueno Venga Hemos perdido el primero No pasa nada Vamos a ver si podemos defender Cuando hay dos grober Vale 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 Está bien esto Aquí que hay un cuello de botella Bastante interesante Ah vale Creo que aquí va a salir Proteger a la tía esa Ojo Es que el ulti lo quiero gastar Para alguna situación importante Vamos Se estamos curando No nos hacen ni mierda Chaval Corre 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 Vale Hemos pasado ya el cuello de botella Ese Problemático Madre mía Que hostia le hemos metido Y le hemos matado Bueno Nosotros no Pero Alguien le ha rematado Es que metes muchísimo O sea Metes unas hostias A Máximor Bueno A Ven, 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 ven Pues te metes dentro Y le matas al Makoa Ya está No tiene más Todos los escudos tienen Digamos que su punto Débil Lo es que es muy pesado Lo que no me gusta Son las hachas O sea El sonido Lo odio Lo odio No puedo hacer nada por Baric Vale, vale, vale Venga, va bien Vamos de puta madre 1200 puntos He descubierto Y yo creo Vamos Seguro que estáis todo el mundo de acuerdo Que lo mejor Para Baric Es Perdón Para Baric Para Grover Es protección Y reducción de enfriamientos O sea Sin más Y no sé si Mejorarme Esto ¿Cuántas veces he muerto? Ah, dos veces Venga, va Vamos a ponernos esto Para tener Aún más La E Vale O sea Ahora está en 9 segundos En vez de en 10 Lo tengo bajado por 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 cartas también Del mazo Y vamos Me ha encantado Grover Me gustaba mucho antes Porque Ya lo subí Y lo dije Que era diferente Era ahí en plan Un árbol Hachazos Ese árbol tan irónico Vale El ulti Del androchus No vale o vana No ha matado a nadie He garantizado Bien 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 Oh, a la gente de vida Vale, bien Ojo, vale, vale Estaba el ulti del Del Victor por aquí, dando por saco Bueno, es brutal, eh El personaje este, a mi me encanta Vamos, me ha encantado, me gustaba mucho antes Espero que metan así alguno tipo melee Vale, vale, vale Se ha tirado el ultima coa Le tiramos el nuestro Para ayudar a los compis Es que curas Una puta barbaridad, chaval Está muertísimo Como van de cura, van bien Vale, vale, nos hemos curado Nos hemos salvado, eh Es que mil puntos de curación así Es que es brutal, gente O sea, es brutal Es que la partida anterior No Uff En la partida anterior No, el otro no tenía El enemigo no tenía un Grover Y es que les hemos reventado Me da Vale Ahí Me he envenenado Me he envenenado muchísimo He venido muy, muy, muy arriba Pero vamos Dieciséis inminaciones Tres muertes Y es que luego O sea, curas un cojón He curado como En la anterior 80k Vale Me he pasado muchísimo curando Eh Y he hecho 70k de daño O sea, es que es Se puede ser tan O sea Joder Es que es muchísimo daño Que te curas, eh Medio Ahí está Muertísimo Y es eso No tienen ellos Grover El equipo enemigo No tiene Grover Y está más Dom Que vamos Y tenemos ulti, eh Aquí se está liando Podrá ayudar ¡Uma! ¡Uma! ¡Oh! Vamos por aquí Vámonos, vámonos, vámonos Madre mía Nosotros intentamos curar El tanque siempre Siempre intentamos curar El tanque Vale Porque es fundamental Mira cómo se va El otro Grover, tú Ya hemos ganado ¡Toma! Justo cuando estaba entrando En la puerta, tú ¡Madre de Dios, gente! Si es que esto está Está rotísimo Está rotísimo Vaya tela Y 1300 en el bolsillo, tú Casi nada Creo que nos hemos mejorado esto Me tienta mucho Mejorarme otra vez esto ¿Eh, gente? Venga De perdidos al río ¿Qué ponen? Sí, claro Es un monstruo Porque lo estoy curando yo Que lo flipas Mira, ocho segunditos Ahora la cura Qué brutal Qué brutal Y no sé si se me vira bien Que tengo el micro Ahí está Estaba alejado el micro Espero que sí se me escuche bien Venga, vamos Bueno, lleva la racha de De 18 Te joder Le estoy protegiendo yo Que lo flipas Voy a ir con él Uy, que no entro tú Está todo gordo Uy, se me escapa el Makoa Uy, ya iba Lo que sí Las hachas hay que Hay que Predecirlas O sea, es Es en plan Uf O sea, hay que Predecir ¿Por dónde Por dónde va El enemigo Básicamente ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Madre mía Es que esto es Esto es una máquina Si ya está Ya está, gente Ya está Me cago en Pues esto es Grover Gente O sea, es una barbaridad Es una barbaridad 60k de De sanación No No la que más Pero es brutal Y de daño 40k Que tampoco está tan mal Pues la anterior No tenían un Grover O sea, ellos No tenían un Grover Y he sacado 80k de sanación Y 70 de daño O sea, brutal Y tiempo en capturas Siempre estoy Siempre estoy Y nada 29 eliminaciones Y es un support O sea, es un support Gente O sea, tengo más eliminaciones Que al androchos O sea, es un support Es brutal, gente Es brutal Y nada Eso que Subo este vídeo Para enseñaros a Grover Que está brutal Beta abierta De Paladins En la descripción Os dejo el enlace A Steam Vale, lo descargáis Totalmente gratis Si queréis el pack de fundadores 13 euritos Está muy bien Y no sé exactamente Qué te da No sé No sé exactamente Qué te da Y vamos a ponerlo aquí Que está Está más bonito Vale, pero creo que te dan 20 cofres Una montura La montura está de fuego Y no sé qué más No sé qué más Y nada Y por eso hago este vídeo Dos días seguidos Paladins Pero Creo que merece la pena Creo que Quiero que lo sepáis Me he enterado yo hoy Y hoy es Hoy ha salido La beta abierta Creo Vale, hoy viernes Y nada más chicos Espero que os haya molado el vídeo Si os ha gustado Y os olvidéis darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao chicos